Música Queridos amigos del ático, a estas alturas de la actualidad hasta Donald Trump y Melania Saben que las infantas Leonor y Sofía, las dos únicas hijas de los reyes de España Se van a los Estados Unidos de campamento hasta finales de julio Y no porque sean muy famosas, ya que se les ve lo justo a pesar de que van siendo más mayores Porque la Casa Real esta vez remisa a dar comunicados desmentidos, respuestas a demanda Si no tienen a bien, ni mucho menos informar sobre la princesa de Asturias y de Girona Porque después del paraguazo del otro día en el restaurante catalán Ya todo el mundo debería saber que el título de princesa de Girona le ostenta también Leonor De 12 años, de su hermana la infanta Sofía Que es como su sombra Y menos mal que la tiene Pues resulta que esta vez sí que ha lanzado un comunicado oficial zarzuelí O sea, la zarzuela informando urbie torbe a todos los medios, españoles claro Que las infantas se van de España a estudiar inglés Y complementar sus estudios con experiencias vitales nuevas Y suponemos que con otros niños de su edad Suponemos, quiero decir A un lugar indeterminado, eso sí, del vasto país del tío Tom Y vamos, que quien sepa a qué colegio, a qué estado y a qué ciudad van las infantas Que levante la mano Jejeje, jenita máxima Y claro, con la que ha caído justo tocando a su fin Las clases escolares Me refiero a la notición de la entrada en brieva de su tío político Iñaki Urdangarín hace unos 10 días Y ya que el día 22 los niños españoles tomaron vacaciones escolares Los reyes completamente unidos en matrimonio para lo tocante a las infantas Y creemos que en todo lo demás también Pero sobre todo en el tema de las infantas Su educación y exposición mediática Pues han preferido alejarles del foco Y eso que ellas no tienen relación con el mundanal ruido Excepto con los alumnos del Rosales, del colegio Que precisamente por la obsesión de sus padres los reyes Felipe y Leticia Quienes se tienen que constreñer en asuntos de seguridad Son el resto de los alumnos y sus familiares Ya sabemos que siempre hay alguna queja a este respecto Por la prohibición de los móviles Y también cuando se filtró que Leonor pedía reverencias a sus compañeros Cuando su padre le impuso el toison de oro español hace unos meses Las infantas son completamente desconocidas en España Y no resultan casi tan antipáticas como su madre He dicho casi Sin serlo probablemente Pero la educación que reciben Hace hincapié en evitar a los ciudadanos españoles Y sabe Dios la de preceptos estrambóticos Que guardan en sus jóvenes mentes Se ha sabido que el rey Felipe está totalmente de acuerdo En que las niñas estén apartadas del foco mediático Ya que él propiamente considera que lo estuvo muy pronto De niño a los 7 años Que ya vistió su uniforme militar en público Y por eso los españoles y las infantas somos extraños Ajenos los unos de los otros Tú y Chada Pero claro, no menos extraños Que lo somos de sus majestades los reyes Que desde luego Felipe es mucho más educado Se esfuerza en ser cercano con la población Pero no le acompaña en eso su consorte Que va saliendo como puede de su agenda Que eso sí, la tiene bastante cubiertita Aunque los fines de semana suele descansar Excepto sí coincide algún viaje Como los de cooperación A Haití, República Dominicana O a Estados Unidos Que fue más largo Pero vamos Es que este verano se presenta Raruno donde los haya Si ya lo eran de por sí Todos los veranos De la reina Leticia Porque el rey no comparte El deporte de la vela Ni con su mujer Ni con sus hijas En Palma de Mallorca Que es su lugar vacacional Típico de siempre Que ni toman clases Las infantas con sus primos A costa de su abuela Sofía Que lo paga la reina emérita Pues este año es que la cosa ya Es que dan ganas de echar a correr a nado Y atravesar el océano Atlántico Para ir a ver a las infantas Y tomarse un Big Mac Con patatas deluxe Y luego volverse En avión, claro ya Porque la familia Dorgón Está manga por hombro Como decimos en España Y Marident El palacio perteneciente Al patrimonio de Mallorca Pues al final No sabemos si terminará Cerrándose para uso regio Y se abrirá entero Y full time Al público En fin Qué panoramio Qué panoramio Bien mirado Las infantas salen ganando Porque no tienen que hacer El paripé Aunque lo haga la reina Ya vale Pero no le acompañan eso Su consorte Que va saliendo como puede De su agenda Que eso sí La tiene bastante cubiertita Aunque los fines de semana Suele descansar Excepto sí Coincide algún viaje Como los de cooperación A Haití República Dominicana O a Estados Unidos Que fue más largo Pero vamos Es que este verano Se presenta Raruno Donde los haya Si ya lo eran De por sí Todos los veranos De la reina Leticia Porque el rey No comparte El deporte de la vela Ni con su mujer Ni con sus hijas En Palma de Mallorca Que es su lugar Vacacional Típico De siempre Que ni toman clases Las infantas Con sus primos A costa de su abuela Sofía Que lo paga La reina de Mérita Pues este año Es que la cosa ya Es que dan ganas De echar a correr a nado Y atravesar El océano Atlántico Para ir a ver A las infantas Y tomarse un Big Mac Con patatas deluxe Y luego volverse En avión Claro ya Cuando su padre Le impuso El toison de oro español Hace unos meses Las infantas Son completamente Desconocidas en España Y no resultan Casi tan antipáticas Como su madre He dicho casi Sin serlo probablemente Pero la educación Que reciben Hace hincapié En evitar A los ciudadanos españoles Y sabe Dios La de preceptos Estrambóticos Que guardan En sus jóvenes mentes Se ha sabido Que el rey Felipe Está totalmente De acuerdo En que las niñas Estén apartadas Del foco mediático Ya que él Propiamente Considera Que lo estuvo Muy pronto De niño A los siete años Que ya vistió Su uniforme militar En público Y por eso Los españoles Y las infantas Somos extraños Ajenos Los unos de los otros Tu hichada Pero claro No menos extraños Que lo somos De sus majestades Los reyes Que desde luego Felipe es mucho más educado Se esfuerza en ser cercano Con la población Queridos amigos del ático A estas alturas De la actualidad Hasta Donald Trump Y Melania Saben que las infantas Leonor Y Sofía Las dos únicas hijas De los reyes de España Se van a los Estados Unidos De campamento Hasta finales de julio Chan, 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 chan Y no porque sean Muy famosas Ya que se les ve Lo justo A pesar de que van Siendo más mayores Porque la Casa Real Esta vez Remisa a dar comunicados Desmentidos Respuestas a demanda Si no tiene nadie Ni mucho menos Informar sobre La princesa de Asturias Y de Gilles Y claro Con la que ha caído Justo tocando A su fin Las clases escolares Me refiero a la notición De la entrada En Brieva De su tío político Iñaki Urdangarín Hace unos 10 días Y ya que el día 22 Los niños españoles Tomaron vacaciones escolares Los reyes Completamente unidos En matrimonio Para lo tocante A las infantas Y creemos que En todo lo demás también Pero sobre todo En el tema De las infantas Su educación Y exposición mediática Pues han preferido Alejarles del foco Y eso que ellas No tienen relación Con el mundanal ruido Excepto con los alumnos Del Rosales Del colegio Que precisamente Por la obsesión De sus padres Los reyes Felipe y Leticia Quienes se tienen que Constreñir en asuntos De seguridad Son el resto De los alumnos Y sus familiares Ya sabemos Que siempre hay Alguna queja A este respecto Por la prohibición De los móviles Y también Cuando se filtró Que Leonor Pedía reverencias A sus compañeronas Porque después Del paraguazo Del otro día En el restaurante Catalán Ya todo el mundo Debería saber Que el título De princesa de Girona Le ostenta también Leonor De 12 años De su hermana La infanta Sofía Que es como Su sombra Y menos mal Que la tiene Pues resulta Que esta vez Sí que ha lanzado Un comunicado oficial Zarzuelí O sea La zarzuela Informando Urbie torbe A todos los medios Españoles Claro Que las infantas Se van de España A estudiar Inglés Y complementar Sus estudios Con experiencias Vitales Nuevas Y suponemos Que con otros niños De su edad Suponemos Quiero decir A un lugar Indeterminado Eso sí Del vasto país Del tío Tom Y vamos Que quien sepa A qué colegio A qué estado Y a qué ciudad Van las infantas Que levante la mano Jejeje Ni tamaño